Queridos compañeras y compañeros de la izquierda europea, querido Walter, como sabéis, el 9 de junio nos jugamos el futuro del proyecto europeo. Y es que estamos ante un momento de bifurcación histórica en el que Europa puede tomar dos caminos. El primero es el de la reconfiguración neoliberal, que consiste básicamente en proteger los privilegios de las élites europeas. Esta primera salida es la garantía de que Europa repita los grandes errores de Maastricht y Lisboa, de que se vuelva a unas reglas fiscales obsoletas. Es el camino, en definitiva, del nuevo pacto de migración y asilo, de un modelo securitario y externalizador que ha convertido el Mediterráneo en una fosa común, un paso más hacia la Europa fortaleza. Pero hay un segundo camino, uno mejor. Es el camino de esa Europa que, frente a la nefasta gestión del 2008, logró proteger a las personas trabajadoras durante la pandemia, como hicimos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es la salida de unos fondos de recuperación que, a pesar de sus limitaciones, demostraron que se podía hacer todo aquello que llevan décadas diciéndonos que es imposible hacer, que la austeridad es una terrible tentación en la que no podemos volver a caer. Es la salida, sí, de una Europa realmente social, verde, democrática y feminista. Contamos con vosotros y vosotras, con la izquierda europea, para avanzar en este segundo camino. Apenas faltan cuatro meses para unas elecciones en las que nos lo jugamos todos. Y podemos vencer. Lo logramos en España y lo lograremos en Europa. Que nadie nos convenza de lo contrario. Salimos a por todas.